Jugar Champions, jugar playoff de ascenso a segunda, jugar en segunda división, bueno, esta nueva experiencia, jugar un playoff de ascenso a segunda B para Razvan, ¿cómo lo vio en fulista que ha pasado por todo eso antes? Sí, bueno, lo que estás diciendo tú ya es historia, se queda ahí grabado, pero ahora solo estoy pensando en el día de hoy, y está claro que estamos todos pensando en pasar el primer partido, porque hay que pensar en el primer partido y luego ya pensamos en lo demás, vamos a tener que preparar bien el partido durante toda la semana y a ganar el sábado. Cuando conocisteis al rival, no sé qué sensación os dio. Hombre, está claro que nosotros creo que nadie quería un filial, porque ya sabes, los filiales son equipos imprevisibles, y no sabes lo que pueda pasar. Pero bueno, nos alegramos mucho por la afición, no por otra cosa, porque está claro que el Don Benito si ha ganado la liga en su grupo, entonces por algo será. Y vamos a tratar el partido con mucho respeto, con mucho respeto hacia el rival, y está claro que va a salir un partido bonito. Un aspecto positivo también para el Voto es que está relativamente cerca, contaréis con mucha afición en el partido de Vuelta, eso para el Voto también es importante, imagino, ¿no? Claro que sí, nuestra afición nos ha demostrado durante toda la temporada que nos apoya mucho, incluso cuando se pierde, y está claro que nosotros queremos darles una alegría a todos. Para ese tipo de partidos me imagino que no era falta motivación, uno se motiva solo. Motivación más grande que subir a segunda B, creo que no existe, pero yo quería decir algo en especial porque aparte de la afición, si conseguimos subir, quería dedicar el ascenso a Chamorro, porque sé lo que está sufriendo y por mi parte será por él. Pues bonito detalle de Radban para el capitán, que lo estará viviendo en su grupo mucho sufrimiento y que haya mucha suerte, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Gracias.